Más de una historia me inventé La incertidumbre me encontró siempre cantándote Hoy la alegría de tu voz está buscándome, quedándose Vengo de cantar por cien caminos sin saber que tú estabas aquí Besos de papel fui regalando en cada ser sin ti Queriendo hallarte hasta que te encontré Ahora en tus ojos brilla el sol desenpolgándome Con el susurro de tu voz desintoxicándome Nada está escrito entre los dos improvisándote Tu boca roja y tu fulgor van seduciéndome, desnudándome Ya lo sé, lo que buscaba tanto lo encontré En ti lo ayer ya aprendí Que con tus ojos puedo ver el sol en tu calor Vengo de cantar por cien caminos sin saber que tú estabas aquí Besos de papel fui regalando en cada ser sin ti Queriendo hallarte hasta que te encontré Por cien caminos sin saber que tú estabas aquí Besos de papel fui regalando en cada ser sin ti Queriendo hallarte hasta que te encontré Oh, 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 oh Gracias.